Música ¿Qué habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos señores a un nuevo video, un nuevo videoblog desde hace tiempo quería hacer este video, más bien, no serie, no sé, idea, es una idea que traía en la mente pero nunca había sabido cómo expresarla o por dónde empezar, pero más o menos, más o menos creo que ya lo tengo organizado esto puede ser que no les interese a todos, de hecho hay muchos que van a decir, este pendejo otra vez o lo que sea, pero bueno, es un poco hablar de los éxitos que puede llegar a tener uno en la vida o de lo que quiere llegar uno a hacer, de lo que quiere llegar uno a, pues como objetivo de vida, como realización personal y bueno, para muchos, para muchos ahorita de ustedes, pues la moda, la moda es abrir un canal bueno, no es la moda, sino es lo que quieren hacer, ¿no? es abrir un canal, subir videos, que los vean jugar, que las personas escuchen sus comentarios y no sé, como que encontrar tal vez un significado, una parte vacía de su vida o algo que les falta por medio de YouTube o por medio de hacer videos y bueno, eso muchos, muchísimos de ustedes me lo expresan diariamente que se han inspirado en mí, que se han inspirado en Duxa, se han inspirado en muchos de los YouTubers que yo conozco y que ustedes obviamente siguen para empezar en esto de YouTube, empezar a subir videos para, no sé, para crecer, para crecer aquí pues vamos a empezar con las verdades yo creo que antes, antes de hablar de temas como cómo crecer en YouTube qué hacer consejos, cómo poner tu canal, tonels, ediciones, etc. yo creo que hay que empezar primero con la realidad con las cartas sobre la mesa y les voy a decir fuera de como yo como el personaje que está creado en YouTube fuera de lo que es Al Capón porque Al Capón realmente es un personaje que representa mucho de lo que yo soy pero es un personaje de Internet ahora les voy a explicar yo como Alejandro cómo es el lado de las cosas todo tiene su lado bueno y su lado malo pero creo que ahorita debemos de empezar con el malo este para que vean cómo es la vida de un YouTuber algunos me han llamado que soy un YouTuber famoso que soy un YouTuber grande que muchos quisieran llegar a tener loscriptores que yo tengo las vistas que yo tengo la gente increíble que me sigue que son ustedes pero yo creo que aquí nadie ha expresado lo malo y el lado de estar en YouTube de estar haciendo videos en YouTube o de trabajar digamos que es trabajando para el no ser de videojuego pero por por otras cosas que hago aquí pero bueno enfocado a YouTube este nadie ha hablado de lo malo que es ser un YouTuber por lo menos no digamos lo grande ni famoso vamos a dejarlo como un YouTuber que tiene un canal del tamaño del mío este y les quiero hacer ver porque muchos dicen hombre ese güey se la pasa toda madre y subiendo videos se desvela este le va toda madre ¿no? puta ese güey que pinches problemas puede tener entonces raza pues después de este rollo de cada cinco minutos de explicarles el tema del que voy a hablar ya voy a empezar a hablar a lo largo a lo largo ya llevo más de dos años aquí en YouTube y a lo largo de estar en YouTube este haciendo videos poco a poco me he encariñado más y más se vuelve pasa de ser un hobby a quererlo convertir en trabajo a querer hacer algo más ¿ok? pero en el transcurso de todo ese tiempo que se me hace muy poco la verdad para todas las cosas ¿qué pasan? uno tiene que aguantar en su canal este comentarios negativos negatividad de la gente sé que son unos pocos ya sé que me van a decir en los comentarios es cierto pero los comentarios negativos comentarios de odio amenazas bullying etcétera se hacen notar más que otros comentarios ¿no? este y y ese es un lado que muchos no pueden aguantar muchos dicen es que YouTube deja de ser divertido he visto ahorita que algunos youtubers chicos se están retirando y dicen es que YouTube deja de ser divertido me gustó mucho un comentario de de Sarai Sarai pues es la la youtuber que muchos conocen porque porque sale escotada en sus videos este y no sé si se va a retirar o no pero pero ella dice puta como como entretengo a la gente los grandes quieren ver chichis y hablar de sexo y con los chicos tengo que comportar y portarme como no sé más más light más no sé más pegada al gameplay cosas de esas entonces bueno diario diario señores para los que quieran hacer esto yo recibo mensajes muy malos y mensajes de odio todos los días todos los días recibo mensajes muy cabrones de gente quejándose de trollers algunos ya saben cuál es mi troll más famoso que la verdad pues ese bueno no me importa pero no tiene que andar aguantando todo eso y la situación este te tensa llega a tensarte tienes que aprender a lidiar con todos estos desmadres a lidiar con toda esa negatividad que te pasan algunos porque puede ser que en un grupo de 10 personas solo hay un cabrón que sea negativo y ese cabrón va a afectar a todos y eso es en general ese es el comportamiento social humano entonces lamentablemente en los canales de youtube por lo menos con el mío pasa eso hay gente muy negativa hay gente que comenta pendejadas pueden ser niños de 12 años pueden ser cabrones de 30 o puede ser un güey como problemas PC ya siendo a punto de ser papá que no ha podido realizar su sueño de que este pedo le deje dinero este puede ser de todo entonces créanme que eso no es nada divertido y yo creo que eso es lo más resaltable y lo más malo que puede estar en un este que puede estar en youtube los trollers quitan canales los trollers bajan canales flaggean videos no se echan echan a perder la ilusión de los demás digamos que es como el ciberbullying ok esa es una situación que es de lo malo de ser youtuber otra situación señores es cuánto afecta tu vida personal la verdad youtube es algo que envuelve mucho es algo que no se se puede decir que es como una droga que es como una droga que te atrae y ves a la gente y te comunicas con más personas con más gente de todos lados este haz amigos haz amistades que nunca pensaste llegar a conocer lo cual es muy bueno pero a la vez te va absorbiendo más y más yo para para llegar digamos que a a poner mi canal con tantos suscriptores videos etc es un camino muy difícil y es algo que diariamente me cuesta un chingo de trabajo por muchas cosas que tengo que lidiar bueno como como ustedes saben y pueden ver estoy bastante tiempo en los likes estoy bastante tiempo comunicando con ustedes y una pregunta que me hacen muy frecuente es que onda con tu familia no que onda con tu familia me dicen de este la has de tener abandonada que muchos me han dicho que culero padre eres inclusive me han dicho no sé comentarios de ese tipo pues es una realidad que uno ya al tener un canal más grande si te quieres si vas a ser del tipo del canal mío de estar hablando con la gente de estar haciendo live streams etc te va a absorber muchísimo tiempo y te va a empezar a desmadrar tu vida personal eso es cierto y es una realidad este mi vida personal ahorita no está desmadrada pero empiezo a ver cómo empieza a afectar la situación con mi esposa no tanto porque mi esposa comprende comprende la situación es como un trato que yo tengo con ella y de cierta forma en la semana quiero darles tiempo de calidad pero muchas veces este no puedo no puedo por andar pensando en pendejadas en puta tengo que tengo que hacer este live stream tengo que hacer este stream porque es martes y hay que jugar farm simulator cosas de esas ¿no? no me estoy quejando no tomen esto como queja por favor no es una queja realmente ustedes saben que youtube me encanta y me encanta hacer eso nada más es que les estoy contando el lado malo de la situación ¿ok? antes de que si deciden meterse a esto o hacerse más acá más a jizzo la verga bueno pues así está la situación entonces es un trato en el que yo trato de dar tiempo de calidad a cambio de yo poder traerles videos este hacer un video para youtube no es fácil no es algo como muchos bloggers ven no estoy atacando a los blogueros pero es algo como que muchos bloggers ven que dicen subir un gameplay no cuesta nada subir un gameplay y me lo han dicho me lo dijo una persona que yo admiraba tanto este y me dolió tanto que dije que pedo este güey yo lo tenía aquí o sea de uno de los canales más viejos de mexico güey más grande que yo este que también sube cosas de gameplay pero no exactamente de nuestro estilo dice que que chiste tiene agarrar y grabar 10 minutos con una capturadora comentar y subirlo cuánto te tardas dice un minuto renderizándolo en lo que lo ajustas ajustas el sonido y la chingada lo renderes lo subes y ya y pues uno se tiene que andar tragando comentarios de eso ¿para qué le voy a responder a este güey? ¿para qué le respondo a este pendejo? ese es otro de los lados malos o sea no comprenden esto requiere tiempo lleva tiempo no es así de llegar y que subo esta madre rally güey porque si haces eso cagas tu canal cagas la situación antes de subir un video una serie o lo que sea tienes que pensar ¿por qué la vas a subir? y tienes que dedicarle tiempo para pensar ¿ok? por ejemplo cuando subía puro Black Ops yo me pasaba jugando Black Ops no sé 4 o 5 horas al día subía 2 gameplays 4 o 5 horas ¿ok? pero no tenía grabado para más este podría haber subido cualquier pendeja y hablar de cualquier estupidez y tal pero no eliges lo mejor para el canal si un video no te sale lo vuelves a grabar ¿ok? si un si un blog no te sale lo vuelves a grabar si un comentario en vivo no te sale lo vuelves a grabar y vuelves a grabar con otro gameplay diferente o sea jugando en vivo otra vez chingue su madre a ver cómo me va en la siguiente partida entonces el estar aquí implica muchísimo tiempo raza implica tanta inversión monetaria que ya lo saben porque aquí en cambio de que YouTube te dé dinero realmente tienes que invertir muchísimo este y el desmadre empieza pues empieza a volverse difícil te faltan las horas del día y me faltan las horas del día porque bueno es por ejemplo les voy a platicar que que hago en mi día en cuestión de videos o sea desde la noche anterior voy pensando que subir si no es que lo grabo en la noche anterior pero en tiempo es ok hay que editar hay que checar que se subió bien hay que ver el video muy importante es ver el video que vas a subir no lo subas al wey ver el video que vas a subir para asegurarte que no contenga pendejadas aún así se me han pasado cosas y lo subo y la cago horrible normal todo ser humano tiene errores pero todo este tiempo que requiere o el de estar grabando etcétera muchos creen que nomás son 10 minutos y ya no hombre ese wey está feliz son horas y horas horas en donde la computadora te puede trolear el programa te puede dejar de grabar el micrófono se puede chingar el gameplay puede salir cortado puede salir que no lo hayas configurado bien y sale con menos cuadros ya que lo renderizas y es que pedo porque se va así todo laggeado etcétera no son muchas chingaderas que te ocupan muchísimo tiempo y yo creo que eso es lo otro malo de estar aquí ¿no? todo el tiempo que te ocupa y ese tiempo lamentablemente se tiene que sacrificar en otras cosas este pero es el hobby es el hobby no es lo que uno quiere es a donde uno quiere quiere llegar ¿no? o sea a quien no le gustaría por ejemplo mi admiración y muchos lo saben es un youtuber americano que se llama Hotch este cuando yo lo vi yo vi toda su historia dije no mames yo quiero llegar a ser como ese güey o sea yo sé que puedo llegar a ser como ese güey todavía no venía a la mitad del camino pero ahí voy eh y le entré con todas las ganas y órale a darle y diario y duro y tendido y a chingarme y para mí sigue siendo mi objetivo o sea me gustaría me gustaría por ejemplo trabajar directamente con alguna empresa bien chingona que tenga que ver no sé con videojuegos con competitivo con algo trabajar directamente eso me mataría o sea diría vaya digamos que logro completado ese sería mi más grande mi más grande anhelo ¿no? como como youtuber pasar del youtuber ya a otra cosa más más grande y es por eso que hago lo que hago porque me encanta y porque tengo un objetivo un objetivo que quiero cumplir pero pues hay que entender que en todas las cosas independientemente en tu vida normal si tienes un objetivo en el trabajo básicamente es lo mismo vas a tener envidias vas a tener competencia vas a tener gente que habla mal de ti este vas a tener que meterle tiempo tiempo que podrías dedicar a otras cosas ok para poder cumplir con algo cumplir con una meta tuya entonces bueno desde aquí se los digo a mí a mí como Alejandro como padre de familia también me ha afectado mucho y bastante o sea así como como muchos de ustedes me admiran y dicen no mames el Capón te admiro que chingón que es esto y la madre mi hijo también me admira y doy gracias porque haga eso la verdad este él entiende lo que hago él sabe exactamente lo que hago él me ve las las chingas que me meto él a veces se entra y qué andas qué andas haciendo papá oye qué es eso cómo editas qué es esto o sea se interesa pero imagínense hasta dónde viene a afectar la situación o sea mi hijo le está afectando esto escolarmente ¿en qué? bueno el pinche bullying en la escuela oye es que no sé clásico bullying no es que tu papá nomás nomás juega videojuegos y ya se dedica a eso ¿no? o le dice no pasa tiempo contigo por andar jugando pues es cierto que ando jugando y es cierto que no paso tiempo con él pero el contexto no es ese ¿no? no es como tal ese contexto de de no estoy con él por andar haciéndome pendejo ¿no? es muy diferente y empieza y empieza a afectar imagínense es otra pendejada con la que yo tengo que lidiar este sé que muchos de ustedes no tienen hijos y tal vez no les interese ay yo no tengo hijos me va la madre pero si tienes novia ¿no? puedes llegar a tener una novia que sí te puede llegar a afectar voy a poner el ejemplo a Yuger Wicho no sé muy bien la historia no quiero hablar de más pero pues Yuger Wicho bueno si llegue a ver este video estaría toda madre este muchos de ustedes lo conocen porque sube zombies de aquí mi hijo si es mexicano si no si es mexicano este él acaba de cortar con su novia ¿no? que tenía una relación a distancia y la madre pero su novia muchos de sus seguidores la seguían en Twitter a ella ¿no? y ella pues cerró sus cuentas de Twitter para ya no saber más de él del canal y eso no entonces a lo que voy es que nuestra vida personal sin querer la metemos a YouTube sin querer la plasmamos en YouTube y eso no debe de ser ¿cuál fue mi error? aquí mi error para mí yo creo que lo el ideal de mi hijo sería hacer una serie conmigo o sacar más videos conmigo ya hemos hablado de ese tema y yo les he dicho que no que porque la raza es muy culera o sea los comentarios que yo recibo no quiero que los vea porque yo lo sé lidiar pero él no o sea tiene 8 años sin embargo él en su escuela él llega con sus amigos y les dice muy orgullosamente mira yo salí en un video de mi papá hace muchísimo anunció un live stream conmigo es un chingo de tiempo y él muy orgullosamente va y les enseña a sus amigos y sus amigos que hacen lo empiezan a atacar lo empiezan a chingar dicen ah tu papá está bien arizona o sea ninguno de esos güeyes tiene Brad Pitt como papá ni Angelina y Oli como mamá estamos de acuerdo pero son niños ¿no? y el clásico niño de ah tu mamá te la comes y tú tu papá ya saben el clásico madre de niños este y no sé por qué los niños de ahora no se defienden yo creo que el bullying se acaba hasta que la persona que es bulleada lo permite sé que hay veces que la carga o sea como psicólogo yo sé que a veces la carga moral de que te estén chingando hace que te deprimas y que no te puedas defender ¿no? o sea ya cuando la situación está muy grave ya no te vas a poder defender ya no te vas a poder salir de eso pero pues por ejemplo ahora sí que voy a hablar como viejo pero yo en mis tiempos yo me defendía y me sigo defendiendo diario hay gente que te quiere chingar diario uff sobran los wees que te quieren chingar pero veo que los niños de ahora no pasa eso no sé por qué raro ¿no? pues si me decía ay es que mis maestras les gritan a todos ¿por qué les gritan a todos papá? y yo si me gritaban me cagaba de la risa me sigo cagando de la risa y se me pone a gritar una maestra pero a los niños no a los niños de ahora les afecta es que nos grita a todos y yo no manes wey me aventaban un pinche quizás un borrador así un poco como fuego en la cabeza ya divertido este pero bueno ¿cómo empieza a afectar también en en esa parte? claro esos son pedos internos míos son cosas que yo tengo que lidiar este y que es parte de todo trabajo de todo de todas cosas a las que se dedican las personas o sea bueno mi papá para darnos este ahora sí que para darnos de comer para darnos una casa pues había semanas enteras que ni lo veía este pero sin embargo me sentí afortunado porque tenía un papá muchos de ustedes y sé que hay muchos de ustedes que no tienen papás o que sus papás están divorciados mis papás están juntos pero yo creo nada más de nombre nada más por el apellido porque puta de que se veía nada más en las noches este pero sin embargo nunca nos faltó nada y pues si quieres meterte en esto y estás pensando en ser tal vez como Willyrex o como el Rubius o como el whatever o lo que sea te conviene pensar si estás dispuesto a superar todos los retos que te va a llevar meterte aquí todos los retos personales que esta madre lleva todos los problemas que te puede acarrear estar aquí cosas que tienes que sacrificar hay algo no hay güey en el planeta que puede equilibrar a la familia con el trabajo con la diversión nadie los puede equilibrar no he conocido un güey que hay nombre güey soy perfecto una pinche modelo a seguir nadie son factores que siempre está uno subiendo el otro bajando y así se hace un desmadre entonces señores pues considérenlo consideren todo lo que tiene que pasar uno para tener digamos una vida bonita como la que lleva como la que lleva Al Capón como la que lleva Alejandro el güey que está atrás de Al Capón son muchas cosas son muchas cosas por las que por las que hay que lidiar aquí en Youtube recuerdo que este video solo es para hablar de lo malo desde mi punto de vista personal desde mi experiencia ok y son cosas que tengo que andar confrontando a diario y luchando a diario con ellas desde que quiero hacer algo más serio con el canal ¿no? ¿por qué? porque el canal para mí también es un medio en el que yo este para mis proyectos futuros por ejemplo ¿por qué? bueno tengo un proyecto a futuro que es este bueno ¿para qué lo digo? pero son proyectos que tienen a futuro que tienen que ver con videojuegos que tienen que ver con el canal pero para eso es el canal el canal aparte que es un medio de entretenimiento para ustedes es un medio publicitario por eso es que te dan el partner y por eso es que te empiezan a pagar y por eso es que de repente bueno no de repente pero por eso Machinima nos pide videos para sus canales nos pide que vayamos a eventos que cubramos ciertas cosas este pues ahí empieza ¿no? o sea el canal el canal no solo es un medio de entretenimiento si no es un medio para para advertising para propaganda para eso es un canal eso es lo que realmente le interesa le interesa una network ¿cuánto vales tú como canal? para las propagandas eso a ustedes no les cuesta nada YouTube es gratuito dicen que ya han empezado a cobrar YouTube YouTube siempre lo han cobrado raza no más que nosotros no hacemos eso en nuestros videos nosotros podemos poner los videos a renta que mamada ¿no? pero por ejemplo si tú quieres ver digamos que el final del mundo hardcore saben que ahí va el final pero como es el final lo voy a poner en renta te tienen que mochar con no sé 20 pesos cada quien para verlo si lo quieres ver si no pues me la pelas ¿no? entonces YouTube siempre ha sido de paga no más que nosotros no lo activamos no he visto la verdad alguien de gaming que lo active y si lo activa la neta mandenlo a la verga pues una mamada ustedes no tienen por qué pagar absolutamente ni un peso señores por ver a alguien en YouTube es una estupidez ¿ok? para ustedes esto es gratis y así siempre debe ser gratuito totalmente entonces raza como moraleja digamos de esta primera parte es eso con moraleja si te vas a meter en esto prepárate de los retos que van a venir cuando tú te emprendas en un proyecto tienes que mentalizarte sobre los retos que van a venir ojo yo no estaba mentalizado para los retos yo he aprendido conforme viene el camino y seguiré aprendiendo y creo que que si de mi experiencia sirve en algo para que ustedes estén preparados para cuando les llegue ese momento a los que se van a meter en este pedo o en cualquier trabajo porque es lo mismo cualquier trabajo negocio es igual para los que les suceda esto estén preparados en algo para lo malo de la situación las cosas buenas llegan claro claro que llegan las cosas buenas y cosas buenísimas pero después pues vamos a hablar de eso pero para las cosas malas nadie se prepara porque esas no las las cosas buenas si las esperas así como que puta madre o sea a huevo me voy a esforzar y lo voy a chingar y a huevo voy a tener mil suscriptores para dentro de cuatro meses y le chingas o sea ya sabes que eso va a venir porque es tu esfuerzo pero las cosas malas te llegan de putazo y ni cuenta te das y no estás preparado para ellas ¿no? entonces raza pero este fue mi punto de vista es de las cosas que me ha costado para que se queden tranquilos o no vayan a decir no el Acapón ya tiene su vida personal desmadrada por estar con nosotros no, no, no no para nada cuando son momentos de calidad ustedes saben a donde voy ¿saben qué? voy a ir al cine y me olvido de todo o hay días donde no tuiteo ¿no? por ejemplo olvido el tweet subo ya tengo los videos grabados y yo me voy y no streameo generalmente esos días no estoy nunca en la computadora lo que yo hago por ejemplo y es una recomendación que les doy para lidiar con eso en caso de que tengan una vida personal muy agitada o que tengan pedas o lo que sea o escuela es graben antes graben digan por ejemplo digamos que vienen exámenes porque he visto que muchos youtubers que están estudiando sobre todo la carrera dicen ¿saben qué son exámenes? no va a subir ni madre bueno carnal prepárate para eso ¿no? graba alguna serie graba algunos videos y lo que sea y cuando sea tu temporada de exámenes los publicas y te dedicas 100% a tus exámenes te va a quitar a lo mejor te va a causar algunas desveladas pero vas a estar a toda madre con eso ¿no? y vas a poder estudiar sin ningún problema haciendo un poquito más de esfuerzo entonces pues cosas como esas ¿no? ahorita así yo lo yo lo digamos medio yo pero pues como les digo hay veces que está aquí hay veces que está acá hay veces que esa madre se mueve como si fueran dos chichis corriendo o dos nalgas aquí pistones ¿ok? ¿no han visto las nalgas de los deportistas así bien pinches cabrones? van corriendo y se mueven así como pistones bien pinches duras ¿ok? entonces raza reflexión este digamos es una idea que traigo para hacerles ver va a hacer lo malo que es lo primero de ahí va a ser lo bueno y de ahí va a ser el cómo ahora sí ya van a hacer consejos y así para quien le interese este pedo o para para el que quiera aprender algo que no sabe de no sé de las personas que ves pues yo los voy a sacar a flote no 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 simplemente son pues trucos que uno usa también para que para que tus videos se vean más para manejar este por ejemplo no sé para manejar de todo en general pero bueno voy a ver cómo va con este video la verdad no estoy muy convencido porque eso de poner lo malo primero no está muy cool pero pues ustedes vean o díganme pongan ejemplos de si ustedes le han dedicado algo así todos los pinches tanates lo han metido a otra situación que han descuidado o qué tal cuando le metes muchos huevos a divertirte y en la escuela te va de la chingada ¿no? nos vemos racita a ver qué sale de este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!